... Señoras, señores, viajamos de Niza a París, a Madrid y a toda América para recibir a un poeta que dice No soy poeta, acaso un versificador más o menos afortunado. Para que ustedes ubiquen quién es la personalidad que nos ocupa, el coro estable de la guardería de Botica ha preparado esta canción que creo que es plagio. ¿Listos? Y construyó castillos en el aire a pleno sol con nubes de algodón en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón Y construyó ventanas fabulosas de las de luz, de magia y de color y convocó al duende de las cosas que tiene mucho que ver con el amor Y escribió un libro fabuloso que hasta MC aquí se lo editó Por ser cortés, no quita lo valiente Atrévase, atrévase y hoy mismo lealó Y construyó las canas fabulosas llenas de luz, de magia y de color y convocó al duende de las cosas que tiene mucho que ver con el amor Bravo Corremos este telón Saludan al autor Y señoras y señores Alberto Cortés Muchas gracias ¿Cómo estás? Muy bien Bueno, ya hemos mostrado tu libro Muy bien Entonces, si querés secando las instrucciones para ser un pequeño burgués Muy bien Espero sus instrucciones y seré un gran burgués A ver si me sale A ver ¿Es tuyo el tema? Es tuyo Para ser un pequeño burgués Ciertamente hay que estar preparado Aprender un poquito de inglés Y modales de súper dotado Por aquello de ser o no ser Es preciso tender muchas redes Habitar un coqueto chalé Y soñar con tener un Mercedes La mujer de un pequeño burgués Deberá procurarse un amante Y vencer por detrás el estrés Para ser un pequeño burgués Muy bien Quédese, quédese No se los mueva Ya que lo tenemos Unas pequeñas preguntas nomás El tango y tu disco de Gardena Un éxito en toda América Sí, sí Mi menor A ver mi menor Mi menor porque se cree que es menor todavía Vamos a hacer un estreno A mis amigos les adeudo la ternura Y las palabras de aliento Y el abrazo El compartir con todos ellos La factura Que nos presenta la vida Paso a paso Amigo mío Amigo mío Si esta copla como el viento A donde quieras escucharla Te reclama Serás plural Porque lo exige el sentimiento Cuando se lleva a los amigos En el alma Ustedes en su vasto repertorio Tienen alguna canción de Cortés No quieren abusar No quieren abusar Mariquena, vos tenés muchas en su averno ¿Cuáles cantás vos? Yo he cantado y canto todavía mucho La soledad es algo así Es como querer y no saber por qué llorar Es un amante en el andén Que mueve el brazo tras el tren Como intentando dibujar Su soledad Es ver la lluvia descender Sobre la calle y no tener Ninguna historia que contar Ni que olvidar Es como andar sin conocer Ningún lugar donde dejar A que descanse alguna vez La soledad Como Gardel y Razzano te digo Y tenemos para despedirte un tema ¿Te sentiste cómodo? No te hemos abusado de vos En absoluto Para nada, ¿no? Bueno, eso lo miraría Ahora vas a ver cómo te destruyen Cuando un amigo se va Vos en esta escena Te vas lentamente caminando Hasta la fama Esa fama que tenés Y ellos Cuando un amigo se va A nosotros Llega un espacio vacío Pero no puede llenar Llega un espacio vacío La llegada De otra vida Vos como... No, no, no No tenés nada que agradecer